¡Eso es un buen indicio de lo que viene! ¡Vámonos con la música! ¡El Chuape! ¡Eso es un buen indicio de lo que viene! ¡Vamos allá! Mañana muy buenas tardes. ¿Empezamos la furtura? Suéltala de una vez ¡Eso! ¡Cuidado solos de lo que viene! ¡ Technology hoyoof! Cuento que no venga pa' mi coro, la mujer que tú me celas, que tú andas por su ancha. Tú no eres mi amigo porque no corro por rana, la demás que tú me tienes. Mi abuela la tiene en montaña rusa, flordancia musa. Tu paso me llega porque no tiene los códigos. Trajeado, así calado y como un flow. Galáctico, galáctico, bajé con un flow. Maniático, galáctico, galáctico, bajé con un flow. Ella le gusta por ahí, porque ella se lo come. Le gusta por ahí, porque ella se lo come. Ella le gusta por ahí, porque ella se lo come. Porque ella se lo come, porque ella se lo come. Ella le gusta por ahí, porque ella se lo come. Dice, galáctico, galáctico, bajé con un flow. Maniático, galáctico, galáctico, bajé con un flow. Maniático, galáctico, galáctico, bajé con un flow. Maniático, galáctico, galáctico, bajé con un flow. Ella le gusta por ahí, porque ella se lo come. Te lo come. ... ... Ella le gusta por ahí Ella le gusta por ahí Ella le gusta por ahí Porque ella se lo toma Porque ella se lo toma Galáctico, galáctico Baje con un flow Maniático, galáctico Baje con un flow Ella le gusta por ahí Porque ella se lo toma 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 Ella le gusta por ahí Seguimos pesados Envidia se llama el siguiente tema Todo el que se sepa la canción que voy a cantar a continuación Que la corre Dice así Está bien El flow Dice Y desde el autato Aquí estamos bien No estamos buscando La moña Desde el autato Aquí estamos bien La cuenta el banco llena Tú llenos de odio Desde el autato Aquí estamos bien No estamos buscando La moña Desde el autato Aquí estamos bien La cuenta el banco llena Tú llenos de odio La envidia En lo que tú me tienes a mí Y eso no te deja ser feliz Envidia En lo que tú me tienes a mí Y eso no te deja ser feliz La envidia que tú tienes 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 Te está volviendo loco Esta forma que tú tienes Te codicia Y quieres Lo que el prójimo tiene Gente como tú No me conviene Y por envidioso Digo en una lista Te tiene Yo sé lo que te está mortificando Que a ti te molesta Ver al otro progresando Tú pareces una mujer Nada más vive chimeando Mejor llamo a un doctor Porque esa envidia A ti te está matando Ahora nada más vive rechando Mirando envidia Y llevando vida Eso te dedica Pero tú vas para loco Es que la envidia no mata Ok, pero mortifica Envidia 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 En lo que tú me tienes a mí Y eso no te deja ser feliz Envidia Envidia En lo que tú me tienes a mí Y eso no te deja ser feliz Y desde el autato Aquí estamos bien Nos estamos buscando La moña Y desde el autato Aquí estamos bien La cuenta el banco llena Y tú lleno de odio Desde el autato Aquí estamos bien Nos estamos buscando La moña Y desde el autato Aquí estamos bien La cuenta el banco llena Tú lleno de odio Envidia Envidia En lo que tú me tienes a mí Y eso no te deja ser feliz Envidia En lo que tú me tienes a mí Y eso no te deja ser feliz Finalizamos con este Esa malondra En la discoteca Y eso quebra Y eso quebra Y eso quebra Y eso quebra Pidiendo boca Pide botella Y me quebró La crédica Suéltala yao Esa malondra En la discoteca Me hizo quebra Y eso quebra Y eso quebra Pidiendo boca Pide botella Y me quebró La crédica Esa malondra En la discoteca Y eso quebra Y eso quebra Y eso quebra Pidiendo boca Pide botella Y me quebró La crédica Esa malondra En la discoteca Y eso quebra Y eso quebra Y eso quebra Pidiendo boca Pide botella Y me quebró La crédica Y ella le tiró A la hermana Que yo tenía tú Que bajara Con la prima Que ella me involucró Que por rojo No le pare Que en la mesa Está tú Y ahora Y ahora Y ella le tiró A la hermana Que yo tenía tú Que bajara Con la prima Que ella me involucró Que por rojo No le pare Que en la mesa Y ahora Y ahora Y ahora Esa malondra En la discoteca Y eso quebra 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 Pidiendo boca Pide botella Y me quebró La crédica Siempre vivo Esa malondra Esa malondra En la discoteca Y eso quebra Y eso quebra Y eso quebra Y eso quebra Pidiendo boca Pide botella Y me quebró La crédica Oígale, oígale Hijo Échale, échale Gana Vaya Pégate Gana Bautista Music Group Aplausos fuerte Fuente El Chope Involucró Ivy También Music Connection Somos leyendas Te dejo el coro Aquí otra vez Esa malondra En la discoteca Me hizo quebra Y eso quebra Y eso quebra Pidiendo boca Pide botella Y me quebró La crédica Bendiciones para todos Pégate Que tú vas a ganar Compachá 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 En vivo Aquí estoy Como el presidente De la camisa Manga Escortes Gonzalo 2020 T ¡Suscríbete!